Bienvenidos hermanos al canto del católico. En esta ocasión les traigo el esquema de cantos para el vigésimo primer domingo del tiempo ordinario. Para la entrada será el salmo 14 de Francisco Palazón, un salmo que la verdad acabo de descubrir y me gustó muchísimo. Para la presentación de dones será vino y pan, un canto realmente muy popular. Para la comunión será fiesta del banquete de Carmelo Erdozain y de salida será id y enseñar de Cesario Gabarain. Recuerden que las partituras las encontrarán en la descripción del video. También no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que les lleguen estos videos con tiempo, dejar su like, compartirlo y ver el video completo. Iniciemos. ¿Quién puede entrar en tu templo, habitar en tu casa, Señor? ¿Quién puede entrar en tu templo, habitar en tu casa, Señor? Quien procede honradamente y practica la justicia es entrará en tu casa, Señor. Quien tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua, él se entrará en tu casa, Señor. ¿Quién puede entrar en tu templo, habitar en tu casa, Señor? Quien puede entrar en tu templo, habitar en tu casa, Señor, el que no hace mal a su prójimo, ni difama al vecino, él se entrará en tu casa, Señor. Quien no presta dinero a usura, ni acepta soborno en contra, quien puede entrar en contra, pero la justicia es la justicia de la justicia, entonces, quien puede entrar en tu casa, Señor. Quien puede entrar en tu templo, habitar en tu casa, Señor? ¿Quién puede entrar en tu templo, habitar en tu casa, Señor? Solo entrarán a tu casa los que viven con amor. Solo entrarán a tu casa los que viven con amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ven a mi alma de tu gracia y tu paz! ¡Amen! 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 Amen! ¡Amen! 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 Padre verán, id amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed, amigos, los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia con vosotros estoy.